El día de ayer se les mandó una planificación que puede estar sujeta a cambios. Recuerden, el día miércoles está proyectado empezar los exámenes quimiotales, por lo cual todavía no se han emitido los horarios. Entonces, en el momento en que yo tenga los horarios, máximo hoy, el día de mañana se podría enviar otra planificación de acuerdo al horario. Entonces, vamos a trabajar lunes y martes tal como está, pero la del día jueves está sujeta a cambios. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hacer una actividad de ortografía. Mañana haremos una revisión de todos los temas de la cuarta unidad y se hará la evaluación sumativa del libro. La evaluación sumativa del libro constará como evaluación de esta unidad de manera que se hagan quien casi tengan otra forma de haberse evaluado y también nos ayuda en este caso en lo que se refiere a la calificación. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar hoy con el uso de una letra, que en este caso es la letra G. ¿Bien? Aquí están los ejercicios dispuestos en el libro. Entonces, estos vamos a abrir en la página 230 para hacer estos ejercicios y después yo dictaré algunas palabras para que ustedes las conjuguen en el cuaderno. me avisan entonces cuando están en la página 230. se instituyen. Bueno. 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 . ¿Listos? ¿Qué página, Diego? Doscientos treinta Ya, entonces para no leer la parte de arriba sobre el uso de la G vamos a ver el siguiente video ¿Ahí? Sí, le dicen Hola chicos, seguimos con el uso de las letras en la lengua española En este video os enseñaré el uso de la G Primero de todo tendréis que saber que la G es una letra que representa a dos fonemas Por un lado, representa un fonema velar sonoro que tiene un sonido como ga, go, gu, este sonido y esto pasará siempre que la G esté os lo apunto aquí delante de a, de o, de u o de cualquier consonante En este caso, esta G tendrá este sonido velar sonoro o sea, ga, go, gu ¿Vale? Y otro caso, o sea, otro sonido que representa esta letra es un fonema velar sordo que sería, por ejemplo, en el nombre geranio este sonido G y esto pasará cuando la G va seguida de una E o de una I En este caso, tendrá este sonido velar sordo Una vez sabido esto ya os puedo explicar las reglas que según la Real Academia Española nos dicen que tenemos cuando tenemos que utilizar esta letra Para ello me voy a ayudar unas imágenes que ahora veréis que aparecerán en la pizarra y os las iré explicando Vamos a verlas Empezamos por la primera regla Cuando el fonema velar sonoro va delante de cualquier consonante en este caso, será una G Por ejemplo, glacial la G va delante de una L y tenemos este sonido velar sonoro de ga, gla, gla entonces irá con G Grito, también delante de la R como tenemos este fonema velar sonoro pues también una G dogmático delante de la M o repugnancia delante de la N Siguiente regla Las palabras que empiezan por gest Por ejemplo gesta, gestación y gestor Estas palabras irán con G no con J que la J y la G se confunden bastantes veces Otra regla Las palabras que empiezan por geo que hace referencia a este prefijo a tierra Por ejemplo geógrafo geometría geología todas estas palabras al empezar por geo se escriben con G Las que terminan en gélico genario géneo génico genio génito gésimal gésimo y gético Aquí hay bastantes terminaciones pues todas estas terminaciones se escribirán con G y aquí os he puesto algunos ejemplos como evangélico homogéneo sexagesimal sexagesimal vigésimo Y por último en esta imagen veis esta regla que dice las palabras que acaban en giénico ginal gíneo y ginoso también se escriben con G por ejemplo higiénico original virgíneo ferruginoso pero aquí tenemos una excepción la palabra aguaginoso acaba en ginoso pero en lugar de una G se escribe con J vamos a la siguiente imagen las palabras que terminan en gía gio gión gional gionario gioso y gírico se escribirán con G por ejemplo magia litigio religión regional prodigioso pero aquí tenemos algunas excepciones son las que acaban en plejía o plejía y ejión todas estas palabras que acaban en estas terminaciones se escribirán con J en lugar de con G las que terminan en gente gencia ejemplos inteligente agencia estas se escribirán con G pero hay una excepción magencia magencia se escribirá con J después después las que terminan en higeno perdón higeno higena higero o higera también se escribirán con G por ejemplo oxígeno indígena alígera todas estas con G y las que terminan en logía gogia igogía mirar que es igual pero que el acento el acento cambia también se escribirán con G por ejemplo teología demagogia o pedagogía también las palabras que acaban en algia que este sufijo se refiere a dolor también se escriben con G por ejemplo neuralgia gastralgia y por último los verbos terminados en higera ger o gir también se escribirán con G por ejemplo el verbo proteger o el verbo fingir pero aquí hay dos excepciones que os tenéis que aprender bien los verbos tejer y crujir aunque tengan este sonido velar sonoro se escribirán ay perdón velar sordo también se escribirán con J no con G o sea que aprenderos esto que tejer y crujir van con J bueno pues hasta aquí el vídeo de de la G del uso de la G espero que os haya ya ahora existe un problema que tenemos que memorizarnos bien ya nosotros tenemos como acaban de ver en el vídeo verbos que en este caso se escriben con G vamos a poner aquí terminados en ger y en gir corregir 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 converger ya cuando estos verbos se conjugan en diferentes pronombres tienen que cambiar en algunos de ellos de G a J cuando tienen que cambiar según la regla según la regla en este caso si yo que soy primera persona del presente de indicativo y digo yo corrijo y la G con la O tienen un sonido gutural yo ya voy a escribir corrijo de esta manera porque en este caso estoy utilizando la J si yo utilizo la forma de él que él se dirija o en este caso que él converja yo escribiré ese converja con J por qué por qué por qué haré este cambio porque normalmente en este caso yo la G como acaban de ver tiene un sonido gutural con la A y con la O entonces cuando la conjugación de los verbos ger y gir se haga con las vocales O o A tendrán que cambiar ustedes de G a J si no así cuando las vocales en este caso sean las vocales E y la vocal I si entonces si yo tengo yo corregí en el pasado esto lo pondré con G con tilde ya eh para que se tenga claro porque con la vocal E y con la vocal I funciona como J por lo cual no tengo que cambiar si esa es la regla que yo tengo que estar más atento porque en estos cambios de conjugaciones y verbos son los que ustedes se suelen equivocar mucho hasta ahí alguna pregunta la segunda regla que tampoco consta en ese video es el asunto de la utilización de la diéresis yo tengo palabras yo tengo palabras ya yo tengo estas dos palabras no tengo contiguo y contigo si no quiero que la palabra en este caso suene de la misma forma que deberá que deberá utilizar la palabra contiguo que deberá utilizar en este caso la palabra contiguo chicos pronuncio las dos igualito estamos en clases chicos a ver pronuncio las dos igualito que utilizo yo en la palabra contiguo g yo sé que tengo la g las dos tengo la g g g de gato por la u se pronuncia distinto por la u se pronuncia no solo por la u no tiene que aquí tener diéresis o sea que recuerden ustedes la palabra wittig es ustedes han visto la marca de la wittig tiene dos puntitos arriba no es cierto y ahí si yo pronuncio así es cierto esos dos puntitos deberán ponerse aquí en algunas palabras para que se pronuncie ese sonido we sí porque si no no se utiliza sí a eso yo me referí sí listo ya vamos con el ejercicio de la página doscientos treinta algunas palabras que vienen con g o con j según corresponda ustedes me responden emergencia con que va con g ya con g correcto antropología con g ya peaje j con j correcto refugiado j ya no es con g con g es del verbo refugiar sí por eso les decía no la regla es el problema es acá no en estos verbos ya eh cerrajería con j ya contagio con g correcto religioso con g ya sumergido con g ya ejecución oj ya generosidad ya listo entonces hemos completado la primera parte recordar el verbo sumergir también es un verbo terminado en ger y en gir por eso aclaré la regla antes de empezar ya aquí están las conjugaciones y nos hace practicar las conjugaciones dice yo recojo verbo recoger con qué letra es con g yo recojo yo recojo es con j eso les decía yo en la primera yo tengo que utilizar la o y tengo que cambiar de g a j si lo demás tú recoges él recoge nosotros recogimos y ellos recogen con con que con g con g porque está todos con e o i ya pretérito perfecto simple pasado yo recogí tú recogiste él recogió nosotros recogimos ellos recogieron con j con g todos están con e i todos están con e i sí pero esa es la razón por qué vamos a practicar más en el cuaderno sí presente del sub presente del subjuntivo que yo recoja que tú recojas que él recoja que nosotros recojamos que ellos recojan con e i Con G o con J, esas palabras. Ya, con J, ¿sí? Volvamos a entender la regla, por favor, chicos. Volvamos a entender la regla antes de pasar al cuaderno, ¿sí? ¡Mis queridos niños! Hoy abordaremos verbos terminados en G y JIR. Para iniciar el tema, mis queridos niños, les invito a que podamos dar lectura a este pequeño texto. En los días de lluvia, la gente se va a proteger con paraguas e impermeables. Todos andan apurados. De cualquier lugar, surgen rápidos para dirigir sus pasos a sus oficinas o casas. Uno que otro se atreve a recoger el periódico y trata de fingir ante los demás que no se mojó. Ahora, mis queridos niños, te invito a que podamos buscar las palabras que terminan en G y JIR de este pequeño texto. Bien, mis queridos niños, sé que ya encontraron todas las palabras que terminan en G y JIR. Y ahora, vamos a ver cuáles son. La palabra proteger termina en G, dirigir termina en G, recoger termina en G, y la palabra fingir. De esta manera, mis queridos niños, podemos ir encontrando palabras que terminan en G y JIR en diferentes textos. Mis queridos niños, se escribe con G las formas de los verbos que terminan en G y JIR. Como por ejemplo, coger, emerger, proteger, afligir, colegir, surgir y otras palabras más. Ahora, mis queridos niños, les invito a que podamos realizar una pequeña práctica. Y es la siguiente. De cada par de palabras, encerramos la que está escrita correctamente. Bien, tenemos la primera palabra que es surgir. Surgir, en este primer recuadro, está escrito con G. Y en el siguiente recuadro, surgir, está escrito con J. ¿Cuál de estas estará escrita correctamente? Ya, entonces, yo cualquiera de esos verbos que acaban ustedes de ver, yo puedo utilizar, y otros, ¿no? Para darles y dictarles oraciones, ustedes tendrán que escribir, en este caso, con la letra correcta. La idea es que usted aprende a escribir con la letra correcta. Entonces, en su cuaderno, en su cuaderno, por favor, van a poner como subtítulo, o como título, por favor, uso de G y J. Si, yo voy a dictar la oración completa. Ustedes me dirán, en este caso, con qué letra tienen que utilizar, o en este caso, usar dentro de la... Dentro de las oraciones que se les va a utilizar. ¿Ya? La vaca muje en el establo. Espera, Alicia. Espera, Alicia. Espera, Alicia. Gracias. ¿Ya? ¿Con cuál escribo? La vaca muje en el establo. ¿Muje en el establo? ¿Con cuál escribo? ¿Con J o con J? Con J. ¿Ya? Segunda oración. Que él finja que está haciendo las cosas bien. Que él finja que está haciendo las cosas bien. ¿Con qué escribo finja? ¿Con J? Ya, correcto. Con J. Él se dirigió a su casa anoche. Él se dirigió a su casa anoche. ¿Con qué escribo dirigió? ¿Con G? ¿Con G? Ya, y con... ¿Y el dirigente? Y con tilde, correcto. Bueno, no, no, no. No tengo ningún lado. ¿Con quien sea que te 바�a? Yo me sumerjo para encontrar la perla. Yo me sumerjo para encontrar la perla. ¿Encontrar la perla? La perla. La perla se encuentra bajo el mar, por si acaso. Yo me encuentro contra la perla. ¿Con qué vestivo sumerjo? Con J. Ya, correcto. Sandra y yo divergimos en diferentes pensamientos. Sandra y yo divergimos en diferentes pensamientos. ¿Con qué escribo divergimos? Con G. Ya, y con V, ¿no? El verbo es diverger, ¿no? Diferenciar. Discutimos. 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 Gracias. No me importa que la piedra emerja de buena manera. No me importa que la piedra emerja de buena manera. No me importa que la piedra emerja de buena manera. ¿Con qué escribo emerja? Con J. Notales. Ya con J. Correcto. 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 Es necesario que coja la pelota para jugar. Es necesario que coja la pelota para jugar. ¿Con qué escribo coja? Con J. Ya. ¿Puedo repetir la oración, por favor? Es necesario que coja la pelota para jugar. Gracias. 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 Yo escogí el primer tema. Yo escogí el primer tema. Escogí con qué va. Con J y con Tilde. Con J y con Tilde. Correcto. Ya. Yo creo que ahí están nueve, ¿no? Están ocho. Están ocho. Ya las dos oraciones que faltan. En todo caso, se les dicta en la siguiente sesión. Por favor, chicos, salimos y volvemos a entrar. Gracias. Gracias.